Ocurrió el primer fallecimiento por coronavirus COVID-19 en Guanajuato. Se trata de un hombre de 64 años de edad quien falleció en Salamanca. Del mismo modo se dio a conocer del deceso de otra persona de 68 años por un problema respiratorio, mismo que se analiza para saber si está relacionado con coronavirus. Hoy fuimos notificados por el Hospital Regional de Pemex en Salamanca del lamentable fallecimiento de dos personas con problemas respiratorios, de los cuales resultó uno de ellos positivo a la prueba de detección de COVID-19. La cifra de 58 contagios confirmados de acuerdo con la plataforma de la Secretaría de Salud confirma que la cantidad de casos sin investigación continúan siendo de 154 y los descartados también se han mantenido en 909. Estas personas que lamentablemente fallecieron realizaron recientemente un viaje a Chiapas con un grupo de personas entre el 16 y el 24 de marzo pasados, por lo que estamos investigando si fue en este viaje donde pudieron haberse contagiado. El número de casos que se recuperaron tras ser contagiados continúan siendo 18, de los cuales 16 son de León y uno de Irapuato. De los casos confirmados, León sigue siendo también el municipio que acumula más, 30 y le siguen Irapuato, con 8 casos. Abasolo se sumó a la lista con un caso confirmado, más dos que están en investigación. El resto están repartidos en San Miguel de Allende, Celaya, Cortazar, Guanajuato Capital, Salamanca, Silao, San Luis de la Paz y Valle de Santiago. Con las cifras antes dadas, el estado continúa en fase 2, es decir, aún no se acelera el contagio entre la población.